Juan Antigua Javier se refirió a la protesta que montaron el pasado miércoles diferentes organizaciones populares frente a la gobernación de Duarte demandando obras para esta ciudad de San Francisco de Macorís. Realmente me apena que habiendo tantas cosas importantes aquí en San Francisco de Macorís es por qué preocuparse. Dirigentes de la categoría de Odilín y los demás dirigentes de Falco, vayan a montar un show de más gusto con unas cadenas ahí exigiendo cosas que se están haciendo y cosas que están en el camino. Pienso que ellos deben ser más creativos porque de verdad que ir a la saga yo pienso que esos son tiempos desfasados. Asegura que obras como el puente del sector Ugamba serán construidas pero en su debido tiempo. Eso va a ser, lo que pasa es que las cosas van paulatinamente, la cosa no es como el otro quiera, es un asunto también de recursos. Las obras que no están en presupuesto no se pueden iniciar porque entonces no hay dinero para pagar. Pero todos queremos el puente de Ugamba, todos queremos el puente de Vijado, todos queremos el asfaltado de San Francisco de Macorís, todos queremos las obras y estamos pendientes y hablando para eso. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco